Aplausos 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 No me vende este maestro, acá hay toda la inspiración y si se va la maestra, aquí está lo que es la roja. Basta las pinturas, publica la competencia, compañera la espinatura, la directa consecuencia. En ganas alturas, en sus topes ocurrencias, al estatuto de cultura y fidel, pobres de la audiencia. Que como un cariño me vale, no sabe ni me crea, y todos los festivales, casi siempre yo y hablar. Que no sufrían los calabres, porque en el probar también, el mayor de los dos malos, un discurso y compotar. Que no vale, no se entiende la bμ dort, o �'ite, no prestando pradescite, de escritor cante. No para ver quién es más fuerte, sino con la suerte deuthar a Satanás, Satanás... contre el arrio de la muerte, oice, no danach importa decirte, de escritor cante. No para ver quién es más fuerte, sino con la suerte de Ultimate, Sacred Life, PinMonster... Y ha parado un hombro de medicina que, lo fue conqueror por los estilos de los títulos, perdimos de pocos, y sin vida o más mejor de un pensamiento de otro, me gobero de esto, casi, casi por lo que ha dicho, de no ser por la que brujo, que se hizo un mar de brujo, y que a nada me tuvo, pero si es tranquilo, al escenario me ahumbo, y me aviento, y me divino, y nadie sabe, nadie estuvo así de pinche en pinche, de moriré, de afecto, confiado en un pinche que se subió hasta los dedos, y en el grupo de pinche se lanzaron en Belén, con sus tentones, perdiste de querer robar un testo, y se parte de los picaneros del montón de las que se aplican, prácticamente para los dedos del montón, y si, no eres de una chica aquí, a la dedica y por los dedos de la vacía, me diga, prensa, 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 es un solo objeto de las vidas, de la mano, de la puerta, de la puerta, con las baterías, en fin de la misma genera, de exigente vacía, pero de las minas, ¡uh! ¡Qué monedas de sus vidas! ¡Qué suceda hasta un rato, que a los detentos de los dedos en sus pasas, subirá la vidrioca, mundo de espalancas, de las marcas, de todas nuestras mentalidades, por que a losgus analizas de sus puns! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Pasar sin verte y no sentir el aliento de la muerte, oírse, no gratis contradicirse, lo que hace, no para ver quién es más fuerte, sino más fuerte que se hace para interrumpir el top. ¿Qué es lo que tiene por ese espacio que lo tocó? Y no más que nada más que levantar las manos, ¿qué chingones está esto, no? ¿Qué es lo que tiene por ese espacio que lo tocó?